Bueno, continuando con el ciclo de conferencias de GlobalPort, de las entrevistas de Agua Hoy tenemos una invitación muy particular y singular, lo hemos visto realizando muchas actividades en distintos puertos a través de sus redes sociales y bueno, para nosotros es un placer haberlo invitado a Leonardo Salón, secretario general adjunto ferroportuario y bueno, nos gustaría que en esta realidad en la cual vivimos, Leonardo, nos puedas dar tu apreciación preliminar y después quisiéramos hacerte algunas preguntas que creemos que son de actualidad y a lo mejor importantes para la opinión del grupo portuario y federal Buenos días Gustavo, muchas gracias por el espacio, un espacio que siempre destaco porque me parece importante que le da un lugar al debate y a la posibilidad de la escucha de todos los sectores a nivel federal del país así que agradecido como siempre, un momento muy particular de la Argentina y del mundo así que bueno, acá siempre a disposición para contar cuál es el trabajo que venimos haciendo nosotros de nuestro sindicato y en los puertos en general Bueno, Leo, si me permitís yo voy a aprovechar y voy a tratar de insistir con algunas preguntas que tengo dentro del circuito hemos tenido hace muy poquito un cambio del Ministerio de Transporte por alguna situación muy especial, muy particular y yo quisiera que vos, desde tu visión, cómo lo ves al nuevo Ministro Alexis Guerra Bueno, antes que nada, obviamente lamentar la pérdida del Ministro Mario Meoni también, una vez más, un Ministro que tengo que destacar que ha dejado un legado importante en el Ministerio de Transporte un Ministro que nosotros hemos destacado en varias oportunidades la capacidad de escucha que tenía con los trabajadores el compromiso que tenía con todo el sector del transporte y realmente creo que uno de los legados más importantes que deja en su gestión es ese trabajo de articulación que también llevó adelante entre el mundo sindical, de los trabajadores, el sector privado, el sector público y que además hizo un importante avance en lo que fue inversiones, tanto en lo que es puertos un gran compromiso del Ministerio de Transporte de la Nación en inversión en lo que es infraestructura de puertos, como así también en ferrocarriles y así que realmente le tocó una tarea difícil al nuevo Ministro que tuvo el agrado de participar en su asunción y obviamente hacerle llegar las palabras de apoyo de nuestro sector y acompañamiento y bueno, entendemos que no es fácil la tarea que le toca porque obviamente el agrado del Ministerio es un momento de muchas definiciones y un trabajo importante por delante no tengo dudas que está a la altura las circunstancias y lo que le espera el Ministerio y que seguramente va a continuar con esa línea de trabajo que venía llevando adelante Mario Meoni tanto en lo que es las inversiones y la puesta en marcha de muchas obras importantes para el transporte argentino, como así también este trabajo que muy bien se vino haciendo de trabajar en conjunto y codo a codo con los sindicatos La verdad que es importante, sinceramente no es fácil que la situación que estando en una de funciones le pase una situación de esta, no es normal así que todo nuestro respeto desde GlobalPort también hacia esa situación que le hemos hecho mención en su momento y yendo también a la actualidad me gustaría, acá hubo en el puerto de Buenos Aires, el puerto federal hubo alguna serie de negociaciones que se hicieron relacionado con los trabajadores de la terminal 5 ¿no? y la posibilidad del acuerdo de continuidad ¿cómo sentís vos, Leo, como parte sindical esa situación? ¿si hubo acuerdo, vamos a decir, en lo que se viene o no? ¿cómo lo ves? Mirá, debo destacar, primero, antes de meterme en el acuerdo la importancia del puerto federal, ¿no? bien lo llamaste vos lo importante que es el puerto federal de la Argentina porque siempre destaco es el único puerto que hoy está en cabeza del gobierno nacional y que es un puerto que es clave porque yo no me imagino una nación que no tenga el manejo del comercio exterior fíjense que siempre el puerto el puerto que hoy está radicado en Buenos Aires y que está bajo la órbita de la administración federal es un puerto que es muchas veces insignia y modelo para el resto del país y que marca un camino entonces es trascendental que el puerto federal pueda funcionar y en ese funcionamiento del puerto federal los trabajadores son clave y hay un proceso de transformación sin lugar a dudas del puerto en este proceso de transformación que tiene que ver con pasar de tres terminales a dos terminales y el estudio de qué va a suceder con el puerto federal de acá en los próximos 10, 15, 20 años obliga al Estado a esta transformación una transformación que está vinculada también a la transformación de la hidrovía transformación de muchas obras importantes que se vienen en la materia y la verdad que debo decir que se logró un acuerdo importante gracias al trabajo enorme que hicieron los sindicatos del sector la Federación Marítima y Portuaria que conduce el compañero Juan Carlos Smith hizo un trabajo muy importante y mirá si será importante el acuerdo que saben que históricamente a veces ha habido algunas diferencias entre la federación y el sindicato SUPA y sin embargo este acuerdo fue celebrado por todos los sindicatos de la misma forma contemplando la continuidad de los trabajadores que son representados por todos los sindicatos del sector para que tengan una continuidad y sean absorbidos los trabajadores por las otras dos terminales que aún continúan operando el puerto y también como siempre destaco eso se logró a esa sinergia que genera cuando hay una mesa de diálogo cuando el Estado está presente porque acá tuvo un rol fundamental obviamente el Ministerio de Transporte la Administración General de Puertos donde se generaron mesas de diálogo donde nadie iba a poner nada sino que se armaron mesas que duraron muchos meses y donde se estuvo trabajando arduamente en el Ministerio de Trabajo también participando en estas negociaciones las terminales privadas el Estado y los sindicatos y obviamente que hubo momentos de incertidumbre momentos que fueron complejos pero cuando uno genera la mesa de diálogo la responsabilidad de esa mesa general la tiene siempre el Estado que es el que debe estar presente y en este caso se generó siempre los resultados creo que son positivos y buenos y en este caso así lo fueron la verdad que muchísimas gracias Leonardo por esa esta opinión concreta porque es interesante porque a veces lo único que se viraliza son algunos conflictos menores y esto es importante porque le da visibilidad a la situación real y si me permitís hablando justito en esta nueva situación de de pandemia y de pospandemia hemos visto que los puertos tanto los bonaerenses o algo otro más no han dejado de trabajar y de alguna manera vos crees que se puede planificar en este contexto se puede en realidad llegar a a mediano y a largo plazo no solo creo que se puede planificar sino que de hecho se está planificando en los puertos bonaerenses que nombrás vos la realidad es que la subsecretaría de asuntos portuarios de la provincia de Buenos Aires a cargo de Juan Cruz Lucero de producción dependiente del ministerio de producción de Augusto Costa viene haciendo un trabajo muy importante en cuanto a planificación de hecho desde que asumieron lo primero que hicieron fue empezar a recabar absolutamente toda la información de los puertos se vienen haciendo muchas mesas de trabajo como no se había hecho nunca donde participan todos los puertos públicos en mesas ampliadas y se está generando una política que como toda planificación tiene un primer momento que es el que está atravesando y que se va a empezar a concretar seguramente esa planificación sumado a que en la provincia de Buenos Aires se viene una obra fundamental que es el Canal Magdalena Ah, muy bien Justamente la semana pasada se realizó la audiencia pública y tengo constancia de que se está trabajando fuertemente para la brevedad poder llamar a la licitación de la obra del Canal Magdalena que va a ser una obra fundamental para la provincia de Buenos Aires para el Estado Argentino en general y para los puertos de la provincia que les va a permitir seguramente potenciar la actividad y en esa lógica nosotros obviamente venimos trabajando fuerte también con todos nuestros representados y por eso habrás visto que vine recorriendo mucho los puertos de la provincia que estuve en Mar del Plata en Quequén con los presidentes de los puertos con los trabajadores analizando lo que viene cuáles son las horas cuál es el compromiso de los sindical y cuál es la capacitación que tienen que ir teniendo nuestros trabajadores para realmente acompañar esta política de desarrollo portuario que se viene planificando Sí, te hemos visto también en Doxur te hemos visto también en La Plata Sí, sí en otros puertos Tengo dos preguntas más por favor si sos tan amable Sí, cómo no Nosotros en el último Weimar que hicimos junto con GlobalPort y Trampo en Cargo hablamos de un circuito integrado y hablamos del tema hidroviario a lo mejor pero me gustaría saber el tema ferroportuario que es el tema específico tuyo a ver cómo cómo lo ves vos En cuanto a integración de los En cuanto a integración exactamente En cuanto a integración de los modos de transporte bueno creo que nuestro país por la por el el amplio territorio que tenemos por 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 cómo está está planificado y por tener un país federal sin lugar a dudas hay algo que que desde el primer momento entendió el Ministerio de Transporte de Nación que fue la la importancia de la conexión marítima ferroviaria y transporte pensar el el transporte como una intermodalidad donde los puertos son claves pero es necesario una la conexión ferroviaria ¿sí? es fundamental un ejemplo eso fue como se llevó adelante la conexión del verano cargas con el puerto de Timbúes que esto va a permitir obviamente una mejora en la logística del transporte hacer nuestro nuestro mercado más competitivo y en un país tan federal tener un un transporte logístico eficiente es lo que permite generar una producción que pueda competir con el mundo y conectar a su vez todas las economías regionales entonces en esto la intermodalidad y entiendo que el nuevo ministro de transporte va a seguir con esto que de alguna manera inició Mario Meón y que es volver a desarrollar nuestras importantes vías ferrarias para el transporte de carga porque muchas veces en el público en general cuando se habla de ferrocarril se piensa en el ferrocarril de pasajeros pero hay que volver a poner sobre el tapete la importancia del ferrocarril de cargas que como digo siempre están vinculados al puerto porque son la entrada y la salida del puerto es el ferrocarril todos sabemos que la eficiencia de los recorridos largos las tiene en primera estancia obviamente los puertos en aquellos recorridos de Tramaro más largos el ferrocarril en las medias distancias y el camión en los procesos de las distancias más acortadas así que creo creo fervientemente en el desarrollo de este intermodalismo que es necesario para para darle a la producción argentina eficiencia de su logística vos sabés que me viene a la memoria una entrevista que hicimos hace poco que va a salir también en el próximo número de las palmas de la administradora de la que es Constanza Prause que también hablaba positivamente con respecto a esta situación y la mejora de las economías regionales no me quiero ir más allá y en honor al tiempo vos hablaste de dos temas importantes el canal y el tema de la hidrovía que son creo que las dos horas trascendentes de este momento vos crees que eso va a generar mejora en los puertos de Buenos Aires y en los puertos del interior tanto al norte en el norte por ejemplo sin lugar a dudas la hidrovía es la obra más importante que enfrenta en este momento nuestro país sé que se está trabajando muy fuertemente en la hidrovía la realidad es que va a cambiar cuál sea el desarrollo la planificación de esa hidrovía va a cambiar la logística del transporte y va a favorecer un mayor desarrollo regional y en eso creo que se está trabajando y también tenemos nosotros la dicha de tener muchos profesionales trabajando en la materia aportando para que esto sea posible porque sin lugar a dudas la hidrovía es lo que va a permitir un buen proyecto sustentable en el tiempo donde el Estado tenga un rol importante y fundamental en esta hidrovía va a permitir ayudar al crecimiento y al desarrollo de las distintas economías regionales del país te cuento te cuento una cosa estamos también saliendo con Ushuaia y con algunos puertos patagónicos y cómo lo ves cómo ves la situación porque también pareciera que a veces la discusión va para el norte y en el sur como diría algunos escritores como Don de Benedetti el sur también existe ¿no? bueno nosotros en el sur tenemos una fuerte presencia en todo lo que es la Patagonia Argentina tanto Tierra del Fuego Santa Cruz los puertos de Madrid y como de Rivadavia también tenemos fuerte presencia en toda la Patagonia y venimos trabajando fuerte sabemos que por ejemplo en los puertos de Ushuaia o de Madrid el tema de la pandemia golpeó fuerte uno de sus ingresos importantes que es los cruceros que a la vez le dan una una vida económica a través del turismo a esas regiones pero la realidad que nunca nunca dejaron de trabajar los puertos en todo lo que es la pesca y demás actividades que se generan y ahí tengo que destacar una obra que se habla poco que a mí me llama la atención digo el Canal Madrena es muy importante y este Canal Madrena de alguna forma va a ser un beneficio para las economías del sur y desde esa visión el Canal Madrena creo que es un aporte también a los puertos patagónicos pero hay una obra de la que poco se habla que es el Canal Austral que he escuchado tanto hablar de soberanía en estos tiempos en la excursión de la hidrovía del Canal Madrena y el Canal Austral que es una iniciativa que se impulsó desde el Ministerio de Transporte de la Nación que se vino trabajando con la provincia de Santa Cruz y Tierra del Fuego va a unir Tierra del Fuego con la provincia de Santa Cruz lo que va a permitir que el comercio marítimo se desarrolle de manera directa y vamos a recuperar soberanía porque ya no vamos a tener la necesidad de pasar por nuestro país hermano de Chile con lo cual es una obra que yo quiero destacar y que se está se viene trabajando hace varios meses y ya se están haciendo los estudios del Canal y me parece que es una obra que va a ser muy importante para la Patagonia y para el país en general que realmente va a ser una recuperación de soberanía importante Muchísimas gracias en este ciclo de entrevista de Agua en Puerto de GlobalPort Muchísimas gracias a Leonardo Salón Secretario Adjunto General Adjunto Ferroportuario Gracias por tu buena predisposición y esos temitas picantes que no estaban vamos a preguntarle seguramente a la gente de Ushuaia por el Canal Austral también Muchísimas gracias Gracias a usted Gustavo siempre a disposición Gracias